Ok, vamos a ver lo que es el valor absoluto y el opuesto de un número Primero vamos a hacer el opuesto para después ir haciendo el valor absoluto Por ejemplo, el opuesto de los números positivos son los números negativos Y el opuesto de los negativos son los positivos Por ejemplo, el opuesto de 6 sería acá, en lo opuesto, menos 6 El opuesto de menos 5 es 5 El opuesto de 8 es menos 8 De menos 6 es 6 De menos 6 es 6 Vamos a continuar De menos 7 sería 7 De 25 es menos 25 De menos 100 sería 100 Seguimos, tenemos de menos 80 sería 80 positivo De 62 es menos 62 De 17 menos 17 Y de menos 8 sería 8 Esos son los opuestos de los números Siempre de los positivos es el negativo y de los negativos es el positivo Ok, ahora pasemos al valor absoluto Recordemos que el valor absoluto siempre es positivo Entonces, le hacemos las dos barritas acá, que es lo que significa valor absoluto De 6 es 6 Valor absoluto de menos 5 es 5 Valor absoluto de 8 es 8 Valor absoluto de menos 6 es 6 Y seguimos, ¿verdad? Valor absoluto de menos 7 es 7 De 25 es 25 De menos 100 es 100 Valor absoluto siempre es positivo El valor absoluto de menos 80 sería 80 De 62 es 62 Y de 17 positivo es 17 Y de menos 8 es 8 Entonces, estamos claros con el concepto El opuesto Como la palabra lo dice Es el opuesto De los negativos son los positivos Y el valor absoluto siempre es positivo Muchísimas gracias